Pero de un momento a otro se tomó la decisión de desaparecerlos del mercado Barra de cereal Esta barra de cereal de bimbo es un producto que muchas personas desconocen o simplemente... ¿Más atrás, donitas prestas? El alfajor y su caída representó algo muy curioso Ya que con todo lo que estaba logrando parecí que iba a ser uno de esos fuertes de bimbo Tanto como las donitas prestas o como los... No, hijo de tu puta madre, güey No hay un video, güey, no hay un video que no me haga, güey, este güey Sinceramente no quiero dejarla ir, pero sé que debo Y me siento con ganas de llorar, pero por algo vine con...